Y se arrepentirá y querrá volver Color DJ ¿Sabes qué amor? Sé que llorarás ¿Cómo le explico si al despertar Pues ya no estás ¿Y cómo puedo hacerme entender que nunca vas? Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Y siempre no volverás ¿Cómo le explico que por los dos nada sin ti y yo? Que un gran amante quien sabe dónde se la llevó Que ahí no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó para siempre Y no volverá Es que seguro Encontró Algún otro amor Y ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Ese que llorará Delante de los chicos Disimula No te muestres No te muestres La bronca y el desprecio que me sientes Por ellos disimula Que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por ellos no me llenar Por ellos no me llenes De vergüenza Disimula Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepa la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo Por ellos Y que me hagan los dos Los momentos más bellos Pero no puedes disimular Lo que te gusta que te diga ¡Ay, amor! No me perdonarás Te haya engañado Me lo reprocharás Todos los días Herí tu corazón Pero comprende Fue solo una aventura Ella es mi vida Por eso disimula Ante la gente Te pido de que puedas Olvidarte Y miente ante todos Que no sepan Que quieres de mi amor Hoy separarte Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Yo siento Que ya no tengo ganas de reír Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás Y yo te extraño cada día más Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Y no sufrir Por alguien como tú Que no sabe amar Y que es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Necesita tu calor Oye que es mentira Un gran querer No se olvida Mil veces intento olvidar Con otra voz que reemplazar Lo poco que me diste Pero es mentira Un gran querer No se olvida Y solo te quiero decir Con lo mucho que te amé a ti No te pude olvidar Un gran querer No se olvida No se olvida No se olvida Ella era una niña tan hermosa Que a mí me hacía feliz Ella era una niña tan hermosa Que a mí me hacía feliz Pero un día el amor se fue Y nunca más a devolver Pero un día el amor se fue Y nunca más a devolver Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de quererme? Yo solo quiero Amarte como ayer Amor Quiereme Quiereme Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de quererme? Yo solo quiero Amarte como ayer Amor Quiereme Nunca dejes de quererme Nunca dejes de quererme Hoy decides de quererme Hoy decides tú El camino a seguir Hoy decides tú Y decides por los dos Siento gran pena y dolor Dentro de mi corazón Hoy decides tú Nueva vida a comenzar Hoy decides tú Con mi vida a acabar Hoy decides tú Y decides por los dos No te das cuenta que mi amor Es tan puro como el mal Yo me quedo muy solo Hoy en mi lamento te loco Llorando por tu amor Llorando por tu adiós Yo me quedo muy solo Hoy en mi lamento te loco Llorando por tu amor Llorando por tu adiós Llorando por tu adiós Con máscara de amor Pobres tu corazón Quiriéndome ocultar Tu cobarde traición ¿Cuál es la razón Para vivir así Si existe una manera Cruel entre los dos Tú callas por temor Más habla tu expresión El fuego del ayer Es la ceniza de hoy Tiene nombre de ti Lo que hay entre los dos Simplemente Es silencio de mirar Dime para qué Seguir fingiendo Este amor que ya murió Con la lluvia Con el barro se ablandó Truncando así Nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana Quizás mañana Con el barro secará Más aunque seco Siempre marro en mis detrás Y viviremos Con mi pobre corazón Y nuevamente Y nuevamente Con todo el sabor Los palmeras Los palmeras Grupo y tango Bailable Aún más lejos El mejor Esa es la cumbiamba Y formando círculo Los bailadores Llevan espermas Prendidas Siete madrugadas Golpes de tambores Y un grito alegre Donde baila La cumbiamba Linda tradición De un poclor alegre Que le da luz Y belleza A mi tierra colombiana Esa es la cumbiamba Y muchos la cantan Porque le hace dar La sensación De bailarla Vamos a bailar La cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozarla La cumbia colombiana Vamos a bailar La cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozarla La cumbia colombiana Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando No puedo olvidar El modo tan sensual Que tienes de abrazar Que tienes de besar Fue pasando el tiempo Y tarde me enteré Que todo para ella Era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando Te estaba imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo fue pasando rapidito Abracito aquí Abracito allá Pero todo todo solo fue imaginación Un besito a ti Un besito allá Pero todo todo solo fue imaginación Un besito allá Cielo estrellado Cielo estrellado Qué lindo es Noche divina No hay otra igual Cielo estrellado Qué lindo es Noche divina No hay otra igual Te llevaré Te llevaré A conocer A conocer Una cabaña Una cabaña Y ahí serás Una mujer Y ahí serás Una mujer Mía, mía Porque así tú lo quisiste Niña mía Mía, mía Porque ese es tu deseo Y te deseo Y lléname de amor Tan solo amor Y lléname de amor Tan solo amor Y suena Y suena Los originales Lirios Claro En la noche despierta En la noche despierta Ritmo de tambores Y baila Y baila la morena Y baila la morena Al compás de escándome No le gusta tu ritmo Ella baila guaracha La cumbia La rumba Y se siente una diosa Al compás de batunga No le gusta tu ritmo Ella baila guaracha La cumbia La rumba Y se siente una diosa Al sonar de batunga Batunguera, batunguera Al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente Bailarás la noche entera Batunguera, batunguera Al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente Bailarás la noche entera Baila la morena Así con sabor Ay, ay, ay Por las mañanas salgo a buscarte Y no te encuentro Y no te encuentro He buscado por hoy todas parates Y no te encuentro Y no te encuentro Tú bien sabes que yo te quiero Que sin tu amor Vivir no puedo Tú bien sabes que yo te quiero Que sin tu amor Vivir no puedo Por las mañanas salgo a buscarte Y no te encuentro Y no te encuentro He buscado por hoy todas parates Y no te encuentro Y no te encuentro Tú bien sabes que yo te quiero Que sin tu amor Vivir no puedo Bien sabes que yo te quiero Que sin tu amor Vivir no puedo Por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor estoy sufriendo Por tu amor, por tu amor estoy llorando No me niegues, no me niegues tu cariño Por tu amor, por tu amor estoy sufriendo Por tu amor, por tu amor estoy sufriendo Por tu amor, por tu amor estoy llorando No me niegues, no me niegues tu cariño Por tu amor, por tu amor estoy sufriendo No me niegues tu cariño No me niegues tu cariño Veniendo Abre que voy Con tu arma Fijo pues Tengo muchos amores, ninguno como es tu guión Porque eres preciosa, es humana y fragaciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres bonita, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más, para besarte Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más y más, para besarte Para maceta, guillada Como daña, baila Como daña, baila, baila Que no sepa mi mamá, señor juez Que robé y que maté, y que moriré Que mi madre no se entregue entre rejas Solo estoy esperando mi condena Esta carta, señor juez, envíele Y con la foto también, por favor Es que ella está tan viejecita Que no se entera el fracaso de mi vida Señor juez, esta carta solo dice que Trabajando aquí me va bien Y que pronto la veré Ante esta cruz, pido perdón Rezo por ella, que no se entere Mi madrecita buena Música Yo no quisiera confesarte que te quiero Que aún me muero por tu espeso Tan dejarás de mis ojos Dulce amor mío me dejaste a mí tan solo Pues tu amor para mí Siempre fue todo Música Tú bien no sabes cuánto tengo para darte Cuánto cariño en mi alma he guardado Tantas caricias en mis manos se han quedado Si alguna vez yo hice daño Si alguna vez yo hice daño lo he pagado Yo no me olvido del amor que me jurabas Y tantas noches cuando todo me brindabas Yo no comprendo por qué estamos separados Porque un amor tan grande nunca se olvida Estoy pensando sobre en ella y su carita que es muy triste Su mirada que es muy buena cuando me dejo marchar Estoy pensando en la alegría que yo le quité a sus días Y también en la tristeza que a sus noches le causé Es que una tarde me he marchado de su lado para siempre Sin pensar que yo algún día me podía arrepentir Porque no tengo sus besos Hoy me faltan sus caricias Me falta la tendura de su risa y su mirar Y era Dios que en esta vida me causó la esperanza de volver a estar con ella Y junto a poder estar Pensé que es imposible Porque ya sufriste mucho Pero debe ser tu orgullo el que no quiere aceptar Eres un beso Mediana Y mucho ritmo Y si no me cuentas me enamoré Y luego yo supe comprender Que borrarle de mi corazón es lo mejor que yo pude hacer Tonto me ilusioné, de mis ojos color de miel Y aunque pase el tiempo siempre, siempre en mi mente te llevaré Pensando en ti, pensando en ti, todo el día estoy Pensando en ti, pensando en ti, todo el día voy Pensando en ti, pensando en ti, todo el día estoy Pues este sueño de amor se ha terminado Pensando en ti, pensando en ti, todo el día estoy Pensando en ti, pensando en ti, todo el día voy Pensando en ti, pensando en ti, todo el día estoy Pues este sueño de amor se ha terminado Mi amor No es que no me guste ser como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel A quien tanto me ha querido también quiero El hacer quiero olvidar, hazlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debí jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Porque no vuelvo Para todo el tigre, con amor ¡Tú me dices que te va, que todo terminó Que la vida no es un sueño! Sí, tal vez me equivoqué No supe comprender de tus dudas y tu miedo Te vas, pero no sabes que mi vida ya se va Y mis sueños también serán contigo Y todo lo que ayer supimos juntos Con su hijo Y si te ruma con su triste decisión No, no me digas que el amor Descapó y se llevó Lo recuerdo de tu mente No, no me digas que el amor No, no me digas que el amor Como a un niño Como a un niño Tú me trataste Con tu ignorancia Me enamoraste Toda la vida Me rechazaste Y con tu orgullo Me lastimaste Yo te amaba Te dio la clava Y en mi mirada Lo demostraba En un papel Te dibujaba Y en mi corazón Yo lo guardaba Márchate No quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate No quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate No quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate No quiero tu amor Ya no mereces perdón Dispárenme ¡Dispárenlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Colo DJ! Te cruzaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo Yo la alumbraba mi única ilusión De que me miraras con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Música No es inútil llorar, si lo nuestro acabó Amor, princesa Amor, princesa No quiero que finjas dolor No te guardo rencor Si la vida es así Amor, princesa Amor, princesa Música Al ver que te vas No sé si reír Voy a echarme a llorar Totalmente ya Al ver que te vas No sé si reír Voy a echarme a llorar Totalmente ya Música Música Tira